La Tertulia con María Para el primero de noviembre, fiesta de los fieles difuntos para el 2 de noviembre Y en ella ponemos nosotros hoy la comunicación Hablé la semana pasada sobre el uso del tiempo y el horario del tiempo Y hoy hablo de la comunicación Cómo me comunico yo y cómo se comunican los demás conmigo Cómo nos habla Dios y cómo respondemos nosotros María es fuente de comunicación con Dios He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Santísima Madre Inmaculada Que estamos próximos a empezar en diciembre también Desde el 29 de noviembre La Santa Fiesta a la Inmaculada Concepción para el 8 de diciembre Pedimos desde ya tu bendición en el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según su palabra Ahí empiezo la palabra Dice desde el principio cuando usted lee Juan 1 Dice la palabra de Dios Desde el principio existe la palabra La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios Y a través de la palabra se crearon todas las cosas Dios nos dio todo a través de la palabra Dijo Dios hágase el sol, la luna y las estrellas Y todo se hizo Y al final hizo al hombre su imagen y semejanza Y vio que todo lo que había hecho quedó bien hecho Entonces la palabra es el medio de comunicación más importante que tenemos nosotros Pregunto ¿Por qué los jóvenes de ahora hablan menos? ¿O hablan menos cosas interesantes? ¿O no se preocupan por comunicarse bien? Me da mucho pesar porque Ya veo que muchos chicos de ahora Ni los estudiantes saben escribir Ya no saben pronunciar No saben acentuar las palabras No saben cuál es mayúscula, cuál es minúscula No saben los sinónimos de las palabras No saben conformar frases Hablan por gestos, por señas, por jeroglíficos Hacen unos enredajos ahí en un cuaderno Yo no sé qué están escribiendo Parece como taquigrafía Entonces cuando falta la comunicación Por la tecnología Creo que estamos haciendo un gran daño Cambiamos la lengua por el televisor Cambiamos la comunicación por el computador Cambiamos la comunicación por un celular Y todo el día están chateando Están jugando Están trabajando Pero no están en comunicación La comunicación es muy importante Dice la carta de los hebreos 1 Muchas veces y de muchas maneras Ha hablado, ha hablado Dios a los hombres Mire, Dios habla todo el tiempo Desde el Génesis Hoy y mañana Toda la eternidad estará el Señor con nosotros Habló a través de Abraham Habló a través de los profetas Que de Moisés, que de Josué Que de Jeremías, que de Ezequiel, que de Isaías Habló por Juan el Bautista Y últimamente habló por boca de su hijo A quien engendró en el vientre inmaculado De la San Cristina de Dios Siempre habla Dios Yo soy la voz de Dios Por eso cada que proclamamos la palabra Decimos palabra de Dios Lo que se nos anuncia Lo que se nos proclama Lo que la iglesia enseña Es palabra divina Cómo el hermano inspirado por el Espíritu Santo Fue capaz, el agiógrafo De transmitir un mensaje Que escuchó O que Dios se le reveló en un sueño En una visión Y fue capaz de escribir Y dejarnos esta maravilla La Sagrada Biblia Cómo quedó escrito Cómo quedaron escritos esos libros Y qué perfección Qué santidad Y qué ilustración La del Espíritu Santo Para ponernos las palabras exactas Que necesitamos Para el desempeño humano Para nuestro trabajo profesional y pastoral Y para el enriquecimiento del hombre Qué cualidades nos ha dotado Dios En la mente y en el corazón Para saber pensar Mire esos cantantes tan hermosos como cantan Mire los que escriben esas canciones Que hay muchas de ellas tan hermosas que escuchamos Mire las personas que se inspiran en un poema Esas formas de escritos Es que han desaparecido con el tiempo Muchas formas de lenguaje Esas formas de lenguaje son muy importantes Yo les pregunto a las parejas Cuando se van a casar Cómo se comunican ustedes Con palabras Con gestos Con detalles Con tarjetas Con un regalito Con un abrazo Con una mirada Con una sonrisa Con un apretón de manos Con una matadita de ojo Un beso Por eso dice Una mirada de amor Puede transformar al pecador Pero mira hay gente que ni eso No tiene contacto con la esposa Ni con los hijos Llegan fríos Indiferentes Ni saludan Mientras ni sale Ni dan gracias Ni dan gracias Se levantan Se acuestan Se levantan Como se acostaron Y no se inmutan Entonces cuando se pierde el sentido De la comunicación Se desarmoniza todo Uniendo esta tertulia Con la anterior Les decía Si no hay una armonía En el tiempo Entonces no se utiliza Adecuadamente Y hoy le digo Si no tiene forma de comunicación Hoy Eso la persona Por eso la gente Se volvió tan indiferente Y tan seca Es que anteriormente En los años 60, 70, 80 Éramos tan románticos Llevábamos serenatas Cantábamos Escribíamos Mandábamos mensajes de amor Mandábamos noticas A la noviecita A la amiguita Al compañero Al profesor A la enfermera A la mamá Y a la madre Al papá Al hermanito En el cumpleaños Al que se graduó Al que salió del hospital Las tablitas Llevábamos las condolencias Llevábamos la redención Para la familia Que se le volvió a ser tenido Entonces había muchas formas De comunicación El modernismo Ha acabado Todas esas formas De comunicación Miren las bibliotecas Donde quedaron Las librerías Son museos Deban a Hay libros Hay libros allá Llenándose de chinchas Y de animales Y de bacterias Húmedos Ha guardado En unos armarios Que ya nadie lee Ahora se volvió Todo el doctor Gugo El doctor Gugo Lo que diga en internet Y eso es todo lo que hacemos Una flojera Una pereza Un desgano Para coger un libro Me hace recordar Los años 70 80 Mi padre Nos llevaba A las fincas En vacaciones Y todos mis hermanitos Llegábamos Estaba el círculo De lectores Muy de fama Y cada día Cada semana Salían libros Nuevos al mercado Y los comprábamos Y los devorábamos Éramos felices leyendo Los profesores de español Y literatura En el colegio Siempre nos mandaban A leer Hacer ensayos De lectura Resumen de lectura Preguntas sobre la lectura Y qué hicimos O sea Había mucha actividad Nos enseñaban A pensar Mire ahorita Mire yo me siento Efecto de toda esta Buena comunicación Yo puedo hablarles Todo el día Me quedo porque Ha sentado aquí Sin necesidad de pastelear Nada Pero mire Como habla bastante Pero qué humilidad Tan larga Pero este padre Como va a hacer una cotorra Pero a qué hora sacaba Pues que va a decir Hasta dónde llega Mire mucha gente Ahora no sabe hablar Bloqueados Todo el día Ni hablan Ni piensan Ni sueñan Ni cantan Ni bailan Ni dicen nada Que la gente Se nos inspire Ese canto de amor Y de misericordia Para ser agradecidos Con Dios Cuando damos una mirada Un saludo Un agradecimiento A la mamá Por la sopa Por la comida Al papá Por el trabajo Por el mercado Por los servicios que pagó Por todo lo que nos da En familia Entonces cuando no hace Un buen uso de la palabra Un buen uso del tiempo Todo sabe bonito Por mediocridad Por pereza Muchos ya no Ni piensan Ni escriben Ni transmiten nada Por eso hay conferencias Tan aburridoras La gente se queja De misas muy cansonas Porque el padre Es tan aburrido Repite Repite Lo mismo que acabo De leer en las palabras Repite la palabra En el evangelio Y hace misas sin ganas Eso queda como sopa Sin aliños Por aquí entra Por aquí sale Ay que cura Otra vez con este padre Ay otra vez Que cansancio Que coja tan aburridora Otra vez La misma cosa No sabe hablar No transmite nada Nos hizo perder media hora 40 minutos Y no enseñó No evangelizó No produjo ningún efecto No tocó corazones Ni hizo ni cosquillas Es que este no lo toca El Espíritu Santo Dice que lo que está lleno El corazón Habla la boca De lo que está lleno El corazón Si el corazón No está lleno De amor De capacidad De acontecimientos Y anécdotas De historias Y de momentos lindos Y vividos No tengo nada que decir Por eso hay gente Que por falta de comunicación Se quedaron secos Se mueren en vida Y se dañó la comunicación Se dañó el trabajo Se dañó la familia Se dañó el matrimonio Se dañó el sacerdocio Y ahí quedamos en la calle La comunicación del vital Por eso decimos en el credo Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y del Hijo Recibe una misma adoración y gloria Ahí está todo El resumen de la palabra Es el Espíritu Si el Espíritu de Dios Está en mí Yo canto como David Yo oro Yo alabo Yo danzo Yo brinco Y hago todo maravilloso Si el Espíritu de Dios Está conmigo Si el Espíritu de Dios No está dentro del hombre Entonces es como Un ser muerto en vida Hay gente que no invoca ¿Qué decimos nosotros Todos los días? Espíritu Santo Ilumíname Y santifícame ¿Quién inspiró en María? El Espíritu de Dios ¿Quién fue enviado? El Arcángel Gabriel A través del Espíritu Santo ¿Quién la llenó? ¿Y cómo fue incubado El Niño Jesús? Por obra y gracia El Espíritu Santo Se incubó en el vientre Santísimo David Y eso fue ¿Qué dijo María? ¿Cuál fue su palabra? Y aquí la esclava del Señor Hágase mises Como lo Dios mande Que se haga todo Como Dios diga Que se haga todo El mande Es el que dirige Esa es la voluntad de Dios Y en el Padre Nuestro Lo decimos Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Eso decimos Y no lo hacemos O lo decimos Y no lo cumplimos Por eso mucha gente Vive aburrida Mucha gente vive Descompensada Mucha gente vive Sin proyectos Vive sin hacer nada Ahí están las consecuencias Creo que tenemos En la Santísima Virgen Una imagen real De lo que es La buena comunicación Con Dios Ejemplo de oración Mujer de hogar Mujer obrera Mujer de familia Mujer que cuidó Y crió a su hijo Adecuadamente Mujer de modales sanos De expresión correcta Mujer intercesora Por eso es tan importante Figurar en la comunicación De hoy Poner la figura De la Santísima Virgen Por encima De todas las mujeres Bendita entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Me hace recordar En la comunicación Cuando pedimos Citas médicas La anécdota De lo que pasó En un caso Una señora Que llega muy urgida A un consultorio médico Pero no tenía cita La asistente La secretaria Le dice Que tiene que pedir cita Y que la agenda Está muy ocupada Hasta dentro de dos semanas La señora Que le dice A la secretaria No señorita Que pena El doctor Me tiene que ver hoy Me tiene que ver hoy Tiene que ser hoy Tiene que ser hoy Yo no me puedo ir Sáqueme un ratico Déjeme meter Entre una cita y la otra Pero no Estoy desesperada Estoy loca Yo he sido paciente De él en otras ocasiones Y yo tengo que hablar Tengo que hablar Tengo que hablar Tengo una necesidad Muy grande De tanto insistir De tanto insistir Por eso dice El que persevera al cáncer Se fue la secretaria Muy preocupada Entró al consultorio Y le dijo al doctor Doctor Con todo respeto A qué pena Yo sé que la agenda Está muy ocupada Porque una señora Está al cansancio Ahí está Dele que dele Que dele Con la misma cantaleta Que la deje entrar Que la deje entrar Que le deje una cita Que ya tiene que ver usted Que lo tiene que ver Que vamos a hacer Que no se va a ir aquí Hasta que usted le dé la cita Le dijo el señor Búsquelo un espaciosito Pues ahí A tal hora Y salgamos de ella Pues para que Deje de molestar Le dio la cita Y se quedó Y la atendió el doctor Cuando la atendió el doctor Ni le dio gracias Ni a él Ni a la secretaria Salió antes Salió antes ofuscada Porque la hicieron Esperar mucho Salió renegando Después de hacerle un favor ¿Quién agradeció A la secretaria? Nadie ¿Quién agradeció Al señor? Médico Nadie En la vida real Ese señor médico Es Jesús El médico del árbol Y esa señora secretaria Es María Ella es la que nos consigue La cita Ella es la que intercede Ante él Por eso es tan importante Mirar la figura De la Santísima Virgen En el plan de Dios María intercesora Y María medianera María el mediadora Ante Dios y los hombres Por eso la veneramos A él lo adoramos Y a ella la honramos Y la veneramos Alabado sea el nombre Del señor Que hizo el cielo Y la tierra Ayer hoy siempre Y en María Hay que honrar a esta señora Porque sin ella No conseguimos la cita Con el jefe Sin ella No entramos al consultorio Por eso En el plan de salvación María es la puerta del cielo Y es la que nos ayuda A llegar a llamar ligero Lo que no hacemos Por los méritos De nuestro señor Jesucristo Lo logramos Por mediación De la Santísima Virgen Por eso es tan importante La figura De la Santísima Virgen Y que nunca nos falte En la casa La imagencita De la Santísima Madre En los momentos De adversidad Hablemos con ella Que hay un enfermo Oremos con ella Que hay una necesidad Y intercedamos a Dios A través de ella Todo lo que pidan Por los méritos De mi infancia Dice el niño Dios Nada será negado Todo hay que pedir El que pide Se le logra Al que pide Se le da Al que toca Se le abre Y al que busca Encuentra Ahí está María es punto De encuentro con Dios No hay ninguno No hay nadie Que haya implorado El nombre de María Y que se haya quedado En vano Sin tener respuesta Ella es la respuesta De todo La mamá Es paciente La mamá Se llama La Virgen De la Dulce Espera Ahorita para las bien La mamá Es la Virgen De la Misericordia Es Nuestra Señora Los Desamparados Es la Virgen De los Afligidos Es la Virgen De los Dolores Es la Virgen De la Providencia Es la Virgen Madre y Señora De Dios Y de todos los hombres Por eso me encanta Mirar la imagen De la Santísima Virgen Y honrarla Y venerarla En nuestra casa Y en nuestro corazón Y darle un lugar Muy importante En el plan de Dios Dentro de cada uno De nosotros ¿Cómo oramos a Dios A través de la Virgen? ¿Qué favores He logrado de Dios A través de ella? ¿Qué necesidad Tengo hoy Para presentarle A Dios A través de la Santísima Virgen? ¿Qué está faltando En casa? ¿Qué necesidad Tienen los esposos? ¿Cuáles son Los problemas De sus hijos? ¿Cuál es la dificultad Más grande Que han vivido Y cómo la han superado? Pues decimos Todo lo puedo En aquel que me fortalece Pero hay que pedir Hay que orar Hay que comunicar Hay que transmitir Ay, no, qué pena Ay, es que yo no puedo hablar Ay, es que yo no puedo pedir Que no puedo hacer Así llegó una señora Un día a mi consultorio A mi oficina Y me dice Padre, estoy desesperada Estoy loca Tengo 50 mil problemas Ayúdame, ayúdame, ayúdame Estoy que me enloquezco Estoy que me muero Casualmente venía a la iglesia Y tenía el Santísimo expuesto Todo el día estaba expuesto El Santísimo Casi no había gente En la iglesia Y dice Señora, vaya Hable con Dios Siéntate en el Santísimo Al frente del Santísimo ¿Y qué le voy a decir? ¿Y qué me va a decir él? Le vaya Pongas en tu mano A tu mano, señor En tu mano Estoy en tu mano, señora Deme lo que quieras Cuéntele sus problemas Cuéntele sus cuitas Cuéntele sus tareas ¿Qué necesidades tiene? Quédate callada Medita Cierra tus ojos Y abre tu corazón Inspírate en el Espíritu Santo Y Dios volverá Vas a salir llena Vas a salir tranquila Cuando salga de ahí Vuelva a la oficina Volvamos a hablar Y me cuenta tu experiencia Se levantó furiosa Me regañó Y se enojó conmigo Y me dice ¿Para qué vengan de los curas Si no sirve para nada? Si usted no me escucha ¿Qué me va a escuchar él? ¿Y qué voy a hacer Como una bobada Mirando allá a quién? Una hostia Eso es Eso es Santísimo No era de integrarse Gente bobada Más bien Voy con mi casa Y no quiso oír al Santísimo Y no volvió a la iglesia Le dije Si con el jefe Si con el dueño Con el amado Dios En persona No es capaz de hablar ¿Qué puedo hacer yo? Lo que no puede remediar Este sacerdote ¿Cómo no lo va a remediar Él a través de ella? Por eso digo Mi fortaleza está en el Señor Mi confianza está en el Señor Mi servicio está en el Señor Mi vida está puesta en sus manos Y por eso En tus manos Encomiendo mi espíritu A ti Señor Dios leal Me cubrirá con su sombra Como cubrió La Santísima Virgen Después del Espíritu Santo Entonces la tertulia Tiene que ser un momento De comunicación con Dios Y con María Ojalá que este programa Sirvan estos minuticos De meditación Para que me cuente Esta semana Cómo te comunicas Con Dios Que le dice Cómo le agradece Cómo le pide Qué ha aprendido de él Llámese por intercesión De la Santísima Virgen De un santo De un mediador De los altos arcángelos Eso es la comunicación Una necesidad del hombre De sacar Aquí De lo que está lleno El corazón Habla la boca Dígame Qué tiene en tu corazón Si yo tuviera Un corazón vacío Me quedaba Este programa grande Para poder hablar De qué voy a hablar No sé de qué decir Pero cuando el corazón Está lleno Falta tiempo Para acabar de decir Todo lo que falta Por eso es muy importante Ponerle La sazón A la palabra Gusto Entonación Buena pronunciación Expresión Física y corporal Tiempo y sonido Vibrato Por eso hay gente Que no sabe hablar Dicen los enredajos Y nadie entendió Hablan tan rápido Que se tragan las palabras Motilan las palabras Las cortan No saben formar frases No saben decir Cosas correctas No ponen la palabra Adecuada en una frase Entonces se queda uno Como confundido La palabra de Dios Es perfecta Por eso dice el Señor Ni le agreguen Ni le quite una coma Porque lo que puso Y lo que escribió Eso es lo necesario Así tiene que ser nuestra vida Un espejo sin mancha Un libro de sabiduría Anécdotas Historias Actividades Logros y triunfos Yo tengo una agenda Y ahí anoto Desde las 6 de la mañana Hasta las 11, 12 de la noche Que me acuesto Todo lo que hice en el día Ahí se lo entrego A ella y a él Ofrecimiento de obras Santo Rosario Levantada y aseo En mi cuarto Tiempo de oración Que mi laudes Que mi oficio divino Que la palabra De la lectura del día Tenga o no tenga Eucaristía en el día Programada El desayuno Con quien lo compartí Que cociné Que comí Salir a caminar Hacer un pequeño ejercicio Ir al trabajo O al estudio O los jubilados A ver Mirar las actividades del día Acompañar a los que podemos Y se me va el día tan fácil Entonces es muy importante Que en el tiempo de la palabra Esta palabra Se quede comunicada En nosotros Les invito Para que revisen Su forma de lenguaje Que esta semana Antes de que empiece El mes de noviembre Ya empezando El mes de noviembre Podamos decir Gracias Señor Por el tiempo Y por tu eternidad Permítenos asociarnos A ese colo celestial Para que un día Gocemos de eternidad En el cielo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz semana para todos Hola amigos Para más información Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Spey TV En Youtube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales ¡Suscríbete al canal!